Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a un nuevo video para el canal Y bueno chicos, no se si ya la mayoría se habrá enterado, pero yo he acabado el evento aquí No obtuve mi aranga, todo el esfuerzo que yo hice para obtenerlo fueron en vanos No se, voy recalculando de que este evento fue un desastre A la mayoría de jugadores no les gustó el evento, muchos se han molestado, muchos se han estresado Muchos incluso dejaron de jugar, ojito porque Dragon Adventure se está perdiendo jugadores y eso lo estoy viendo Pero ya oficialmente ya el aranga no se puede conseguir más Ya ha anunciado oficialmente de que haya alcanzado la racha Incluso aquí, les voy a decir mucho Bueno, gracias Gracias a Yuka por guardarme uno Esperemos que sea tradiable o vendible, mínimo Porque este evento fue un desastre, muy decepcionante el evento De todos modos les pido muchas gracias especialmente a Gobamax2 y a ConanJustice por prestarme los servidores VIP Igual de modo voy a seguir utilizándolos para farmear Que necesito conseguir dinero Así puedo aumentar el espacio Y nada, aquí tengo el tweet de El anuncio de Eritia que dice El límite del aranga ha sido alcanzado Ya no se pueden conseguir en el estado salvaje Gracias a todos los que han participado en el evento de Pascuas El evento continuará hasta el 28 de abril Pero ya no habrá más arangas para que nazcan de los huevos O sea que ya oficialmente ya no se puede conseguir más en el estado salvaje ¿Qué quiero decir con esto? No vale la pena seguir el evento Lo voy comenzando No vale la pena seguir, no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en el evento Voy avisando He abierto como 240, 250 huevos o más, más o menos Casi tocando los 700 Yo no sé qué voy a hacer con todos estos huevos Tengo más aquí guardados Tengo más aquí guardados Creo Sí, aquí tengo dos Bueno, no sé Si saco algún Skirix mutado Me lo quedo Hasta sacar otro Yo qué sé No lo sé Pero bueno, no sé No sé Definitivamente no sé Espero que cuando termine el evento El aranga sea mínimo Mínimo Tradeable O para vender Porque si no Es una locura total Además Hay muchos errores Que se han cometido En este evento Uno de los principales fue No ponerle el límite A los usuarios Quienes ya lo tenían ¿Por qué? Porque habían dicho De que No, que el aranga Iba a tener el límite De dos jugadores No No sucedió eso Hubo jugadores que consiguieron Más de cinco arangas Atención Sí Cinco Y Claro ¿Qué es lo que sucede? No puedes hacer nada Con el dragón Por el momento No puedes venderlo No puedes tradearlo No puedes No puedes hacerle bread O no Obviamente Los dragones De los eventos Del 2020 No pueden hacer bread Hasta el año siguiente No sé Entonces Espero que sea Mínimo Vendible O tradeable Porque si no Todo el juego Va a estallar Se van a enojar Mucho De hecho Hay gente Que ya está Muy molesta Por no haber No haber podido Conseguir el dragón A pesar de todo El esfuerzo Que hemos hecho Para poder conseguirlo Y aún así No lo habíamos podido Conseguir Por culpa De esos usuarios Que agarraban Más de cinco arangas Atención Más de cinco arangas Lo he visto Y No se puede hacer nada O sea Encima Si tú Eliminas Esas arangas No se pueden Volver a recuperar O sea Que quedan Eliminados Totalmente Del juego Encima Yo que estoy Grabando Este video A las Una Y cincuenta Y tres AM O sea A las Casi A las dos AM De la madrugada Aquí en mi país O sea Argentina No se Den Den opiniones De este evento Yo ya voy diciendo No vale la pena Seguir Ya Dejen El Farmeo De huevos Salvo que quieran Conseguir Un skin Un skirix No se Con más de una mutación O yo que se Si ya lo Ya la mayoría Lo tiene Fush mutado Así que No le veo el sentido Por qué seguir Y Nada No se Den opiniones Del evento Porque la verdad Que fue un caos Fue un desastre El peor evento Que pudo haber En Dragon Adventures Es que yo ya no tengo Más que decir O sea Hay muchos errores Que se han cometido En este evento Listo Punto El peor evento Que se ha hecho En Dragon Adventures Hasta el momento Y roguemos Con que no hagan Lo mismo Con el evento De Halloween Cuidado Que no hagan Lo mismo Con el evento De Halloween Porque ahí Se pudre Todo el juego Encima Estuve Hay muchos jugadores Que pusieron En juego Su salud Que tuvieron Que dejar La tarea Incluyéndome Ojo O sea Muchos jugadores Se pusimos Mucho esfuerzo Para conseguirlos Y hay gente Que no lo pudo Conseguir O sea Conozco jugadores Que han Abierto más de 400 500 600 Incluso Conozco Alguien Que abrió Más De 1000 Huevos Y no Sacó El aranga No es fácil Hacer esto No Fue fácil Yo puse En juego Mi salud Para poder Conseguir Este dragón Y aviso Casi 2000 Casi Casi 260 260 Huevos Abiertos Y no lo He conseguido Yo no sé Cómo Yo no sé Cómo Carajo No han hecho Lo resto Para conseguir Tantos Yo no sé Este evento Fue un desastre El peor No sé No sé No sé quién fue El Perdón que lo digo El Tarado O sea El brillante Que se le ha ocurrido La grandiosa idea De ponerle el límite A un dragón Y ponerlo Súper difícil De conseguir No sé quién fue El que lo inventó No sé Pero la verdad Es que me molesta Mucho Y más vale Que no hagan Un evento así Igual A este Porque Se pudre Muchos jugadores Van a dejar el juego Ya hay algunos Que han dejado el juego Que ya no les ha gustado El juego Lo han dejado Y ojo Eso lo estoy viendo La cantidad de jugadores Estoy viendo Que está disminuyendo Por culpa de este evento No sé Yo ya no tengo Más nada que decir Es mínimo Vuelvo a repetir Mínimo Que cuando termine El evento El aranga Sea vendible O traeable Porque si no Se enojan Todos Se pudren Se cansan Y van a recibir Muchas quejas Los administradores De Dragon Adventus De parte De los jugadores Por este evento No sé si ya lo sabrán No sé si ya habrá Críticas No sé si ya habrá Gente que se ha quejado No lo sé Pero no sé Fue súper estresante Este evento Fue Parecería como si Lo hubiesen hecho A propósito Lo hubiesen hecho A propósito Para estresarnos Para Por los angustiados No sé De sus opiniones Yo ya lo dije El peor evento De Dragon Adventus No se puede Trabajar en un evento Así Olvídese Y nada Gente Veré después Que hago Con todos Estos huevos Si se me Un Skirix No sé Mutado Me lo quedo Yo que sé No lo sé En fin Nos veremos En un próximo video Gente Hasta la siguiente Estén Estén atentos En mi canal Secundario Porque voy a subir Una animación Y bueno Nada Nos veremos En un próximo video Hasta la siguiente Chaito gente Trabajar en un próximo video